Saluda para los bloopers La grabamos una escena seis meses después Perdón No, 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 ¿saben qué? Mejor yo hago todo Sí, perdón Sí, güey, ¿en qué te ayudamos? ¿Quieres un poco de la caturina? Si quieren, ya va, o sea, perdón Yo sabía que en esa escuela había algo raro Ya me trabé Literal, no te trabas a Dios O sea, mi cabeza dejó de pensar O sea, mi cabeza se trabó, ¿saben? Además de que, pues, siempre ha tenido temas con los excesos Pero no se me olvidó a mí También hemos recibido sospechas sobre ti ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Sobre mí? Seguro fue Pedro Pero, pues, se me fue el puto texto También hemos recibido sospechas sobre ti ¿Qué tienes que decir al respecto? O sea, mías Yo no tengo droga Si quieren, chequen mi cuarto No tengo droga ¿Seguro fue Pedro? ¿Es tu perro? ¿Es tu perro? ¿Es tu perro? No Oye, ¿nos damos aquí? Ah, muchas gracias Y yo ponganme la de payas de rodeo Es un clásico en la afuera Acción Ay, Santiago Comida Oye, es que quería hablar contigo Porque me di cuenta O sea, Santiago O sea, Santiago ¿Me acabas de tirar la comida encima Y ni un perdón? De verdad No empieces con tus mamadas Acción Santiago Perdón No, perdón, carajo No, pide Cuando me digas eso de Ay, mi casa es inventada Agárrate Está buenísimo Ahorita solo es Ándale, despediciante Cortamos y ya la siguiente Nada Acción ¿Qué onda? Yo soy Mauricio Miranda Mis hobbies me fascina comer En especial las galletas Príncipe de limón Con las cocas de piña Edición especial No puedo decir nada ¿Seguro qué? No, sí Pero me digas No, sí Es que pensé que no podía No, sí No, no le digas Pero estaba bien Perdón Sí, era así Sí, era así Ah, sí Desde el principio Sí Acción ¿Qué onda? Yo soy Mauricio Miranda Pues mis hobbies Me fascina comer En especial Mi comida favorita Que son Las galletas Príncipe de limón Y pues por esto Aquí Tenemos El que hecho por la viva Corre No le digas que no ¿Hoy quieres venir a Madrid conmigo? ¿Cuándo? ¿Cómo está el plan? Mañana güey Yo invito Güey ¿Cómo se pasa? Vale, va Vale, va ¿Saben qué soy? El centro a seguir No, no es el centro a seguir Perdón Y por eso tengo que estarle Como que dando toda Mi información No, es que no No, perdón Dándole toda la información No O sea, sí Mantener updateado Updateado Actualizado También Si te sale Ok, ya Última Anda, escribiendo mi vlog de Lía Aunque bueno Chance ya no No, lo dije mal Lo dije ahora de mal Eh, me agarran bastante ocupada La verdad Eh, no sé si saben No, puta Tengo que decir el vlog primero Última Promise Ya lo tengo Ya lo tengo Tengo que decir Magara más tanto ocupada Anda, es que no hay vlogs Corro rápido Para no tardarme Se logró Se logró Ay, señorita Tánica Trae reloj Qué bonito No, con razón Llegó tan tarde Bueno, pues Ahora sí Vamos a empezar la clase Chavos ¿Alguien sabe qué son Los estudios culturales? Si no, miren Rápidamente Les empiezo a explicar Hay una teoría Hay una teoría donde Es que no traemos el proyector Tampoco traigo Pero bueno La teoría aquí la desarrollaron Unos filósofos Que bueno, ya saben Que eso de los filósofos Filosofía se hace Pues en la mañana ¿No? Cuando decides si agarrar una camisa O agarrar una playera ¿No? Si te vas a vestir así como Paulina Con tus botas todo All black O te vas a vestir Más bien aquí como el camarada ¿No? Más bien más acá Ese tipo de decisiones Ya son filosofía Chavos Ustedes tienen que entender eso Entonces Estos filósofos Yo estoy esperando que me diga eso Ya se acabó